Bueno, pues regresamos amigos y amigas en este programa de trabajo de parto. Antes de continuar, en Bionaturia usted puede encontrar productos alternativos para su salud. Si usted tiene algún problema de su aparato respiratorio, de su aparato digestivo, algún problema de su sistema nervioso, si usted tiene el colesterol, los triglicéridos altos, es un paciente diabético, encontrará aquí otras opciones para mejorar su salud. Los puede visitar en Heroico Colegio Militar, número 103, interior 4, en la Colonia Reforma, y los teléfonos son 132-80-95. Y estábamos platicando sobre la duración de lo que es el trabajo de parto, nos comentabas que va a ser diferente si es el primer bebé del paciente, si la paciente tiene más embarazos por vía vaginal previos, y quisiera que puntualizáramos una mujer que no ha tenido bebés, ¿cuál sería el rango entre que empiece el trabajo de parto, un verdadero trabajo de parto, y que nazca su bebé, y en una mujer que ya tuvo bebés, ¿cuál sería ese rango? Sí, entonces, mira, cuando es el primer embarazo, podemos decir que entre 12 y 24 horas puede durar ese trabajo de parto, y que se considera normal. Si ya ha tenido bebés, pues puede durar 12 horas, 8 a 12 horas en promedio, y esto pues dependiendo que realmente sea un trabajo de parto. Esas mujeres que luego dicen, es que estuve 3 o 4 días, es porque no había establecido ya un trabajo de parto formal, digamos. Eran mujeres que tenían contracciones muy irregulares, quizá un poco frecuentes, pero de poca intensidad o de poca duración, y que no alcanzaron a tener los requisitos, digamos, de un trabajo de parto, y por eso es que tardan tanto tiempo hasta que se establece ya bien el trabajo de parto, y ya pasa a veces mucho, mucho tiempo, pero es precisamente porque no tienen ese patrón establecido de contracciones. Así es, por eso se prolonga, ¿no? Pero a veces ahí también las pacientes somos demasiado exigentes, y a nosotros como médicos nos, como que nos ponen un poco contra la pared, sobre todo en instituciones, las pacientes quieren, o los familiares quieren, que su paciente ya se hospitalice, porque ya tiene dolor, y son pacientes que tal vez van a tardar, y pudieran estar fácilmente en su casa, caminando y demás, pero a veces nos obligan a que tengan que ingresar a un servicio de hospitalización, y eso hace que a veces los trabajos de parto también se prolonguen demasiado, porque a veces queremos ya estar ahí en la atención, ¿no? Y bueno, aquí otro punto que quisiera que el día de hoy platicáramos era sobre el dolor. Antiguamente, o en algunas culturas, pues el dolor se asociaba perfectamente al parto, pero incluso en nuestros días hay pacientes que solo ven como opción de decir, es que el parto es doloroso y tengo mucho miedo, pero afortunadamente también la medicina ha avanzado, y nos permita que podamos vivir partos más tranquilas tal vez, sin tanto dolor, definitivamente el trabajo de parto y el parto en sí, en las escalas del dolor, se encuentra dentro de los dolores más fuertes, pero ¿por qué vivirlos si podemos tener un trabajo de parto diferente, disfrutarlo diferente? ¿Qué podríamos decir sobre analgesia obstétrica, sobre quitar el dolor durante el parto? Sí, mira, pues como bien dices antes, no se tenía ese recurso, no se contaban con los medios, quizá en algunas instituciones, principalmente por a veces exceso de trabajo, exceso de pacientes, o falta de médicos algunas veces, no se contaba con ese recurso de una analgesia obstétrica. Ahora, pues bueno, ya tenemos un poco más de apertura en ese sentido, un poco más de posibilidades, entonces, si tenemos esa herramienta que es la analgesia, ¿por qué estar sufriendo de dolor? Como bien dices, podemos tener y disfrutar más el trabajo de parto si reducimos la intensidad del dolor. La analgesia es un recurso importante en esta época, y yo se lo recomiendo a todas las pacientes, independientemente de sus creencias, o de sus gustos, o de sus preferencias, si lo quieren, lo pueden utilizar. Y pues es una manera de llevar un trabajo de parto más placentero, disminuyendo el dolor y facilitando también un poco el trabajo de parto. Ahí ese punto que es bueno que lo tocas, porque hay como falsas ideas, falsas corrientes, que nos hace mención de que si nosotros ponemos a una paciente analgesia obstétrica, vamos a prolongar demasiado el trabajo de parto, lo vamos a detener, el bebé puede sufrir, pero en realidad quisiera que nos ampliaras este punto y que nos dieras una realidad. La analgesia obstétrica lo único que hace es disminuir la intensidad del dolor, no quita las contracciones y no prolonga tampoco el trabajo de parto, no afecta el medicamento ni el hecho de no sentir tanto dolor, no afecta al bebé. Entonces eso es importante que las mujeres lo sepan, porque muchas veces es por falta de información o por información mal fundada, que no quieren o les da miedo que les pongan su analgesia. Entonces la analgesia solamente lo único que hace es reducir el dolor, las contracciones van a seguir en intensidad, en tiempo y todo, y de esa manera los anestesiólogos saben qué dosis es la que tienen que utilizar para evitar que ese trabajo de parto se corte o que se vaya a prolongar más. Sí, y aquí hace un momento hablabas de facilitar el trabajo de parto y es cierto, porque cuando las pacientes no tienen analgesia, sus músculos tienen resistencia, al momento por ejemplo que nosotros las revisamos para saber cuánta dilatación tienen y hacemos el famoso tacto vaginal, que a veces le tienen tanto miedo, sentimos la resistencia muscular, el dolor que ya sienten, y después que les ponen la analgesia obstétrica, se relajan, esos músculos son más suaves, nos permite una adecuada exploración, y definitivamente que en nuestros días sabemos que el trabajo de parto es la mejor opción del nacimiento, cuando no haya una indicación diferente, cuando no pongamos en riesgo la salud de la mamá, cuando no pongamos en riesgo la salud del bebé, pero también tenemos que aceptar que afortunadamente para nosotras hay formas de que no nos moleste tanto, y que podamos terminar el trabajo de parto exhaustas, porque es un trabajo importante, pero sin tanto olor, sin tanto grito, pudiendo disfrutar cada momento que vamos viviendo. De todos modos, amigas, en el próximo programa vamos a traer a un doctor para hablar sobre analgesia, y les aumente un poco más el conocimiento, y pueden tener más confianza en este punto. Y nosotras sigamos, ¿en qué sitios es correcto o deberíamos de atender un parto? ¿Qué personal debe de atender a nuestras pacientes? Porque de la misma manera sabemos que el parto es cierto que es natural, es un proceso para el que nosotros estamos preparadas, sin embargo, no es así de sencillo, porque si así lo fuera no hubiera muerte materna, son procesos que se pueden complicar en cualquier momento, y si quisiera que nos platicaras un poquito, ¿quién debe atender un parto? ¿En qué sitios debe atenderse un parto? Mira, la mayoría de los embarazos, de los partos, afortunadamente son embarazos normales, sin ninguna complicación, se atienden partos normales, sin ninguna complicación, la mayoría, pero no sabemos precisamente qué pacientes son las que van a tener alguna complicación durante el trabajo de parto, o qué bebés van a tener a veces algún problema a la hora del nacimiento. Entonces, lo ideal es que todas las mujeres embarazadas sean atendidas por personal calificado, por ginecobstetra, certificados, en una institución o en un servicio de urgencias, que cuente con todo lo necesario. No sabemos, por decir, alguna mujer que vaya a presentar alguna hemorragia, por ejemplo, una hemorragia obstétrica, terminando, naciendo el bebé, alumbrando la placenta, puede llegar a haber algún sangrado. Si esa mujer está lejos de un hospital, el tiempo que transcurre de estar en una clínica pequeña o en un lugar donde no se cuente con todos los servicios, ese es un tiempo valioso, un tiempo perdido, un tiempo en el cual puede hacer la diferencia entre perder la vida o poder atenderla adecuadamente y que esa hemorragia ceda. Entonces, lo más importante, lo más recomendable es que sea atendida por un personal calificado y en un hospital que cuente con todos los servicios necesarios para atender una emergencia. Así es. Es un punto muy importante porque, pues, desafortunadamente, tenemos altas tasas de muerte materna. Vienen como corrientes, por decirlo así, que queremos instituir el parto en casa. Sin embargo, ha habido muertes maternas de activistas que defienden el parto en casa y ellas mismas han fallecido durante la tensión de sus nacimientos. Entonces, el punto importante a recalcar aquí es que, efectivamente, estamos preparadas para tener un parto. Se hicieron cambios durante el embarazo para lograr tolerar cierto sangrado, pero las emergencias aparecen en cualquier momento, en cualquier mujer. Y entonces, todas las mujeres deben ser atendidas por personal calificado y en sitios donde tengan los recursos necesarios para que, si una de estas emergencias se presente, puedan activarse sus equipos de respuesta y esas mujeres puedan ser salvadas. Vamos a ir a un corte. En un momento regresamos a terminar este bloque de trabajo de parto y parto. Muchas gracias. 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 Gracias.